¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos visitando España, hablando de las oportunidades que está dando la Argentina, donde ha habido un cambio muy importante y donde hay una corriente importante de inversión, donde hay muchísimas oportunidades. Tal vez para inversores españoles las prioridades principales sean lo que tenga que ver con nuestro plan de infraestructura, que es muy ambicioso, y con nuestro plan energético, que también es muy ambicioso, donde hay oportunidades respecto de economías renovables, que es un área que España ha tenido un desarrollo importante. Argentina hace muchos años que está aislada del mundo y estamos trabajando en modernizar el entramado productivo argentino, que es muy sofisticado y en algunas áreas es naturalmente muy competitivo y en algunos sectores es menos competitivo. Entonces tenemos un proyecto de poner en marcha estos sectores menos dinámicos de la economía en una situación de mayor competitividad. Esto es un proceso interesante, diferente a lo que originalmente se usó en la Argentina en los 90, que es la reconversión, lo llamamos transformación porque es un proceso mucho más consensuado, de más largo plazo y donde hay una intervención más fuerte del Estado. Nuestro presidente planteó, cuando inició nuestro gobierno, un objetivo de pobreza cero, que desde la perspectiva de un ministerio de producción y del gabinete económico tiene que ver con la generación del empleo. Y ese es el eje de trabajo que estamos llevando adelante y lo que de alguna manera orienta toda la estrategia productiva de la Argentina es mayor empleo de mayor calidad. Y bueno, hay mucho trabajo en esto. Obviamente uno de los ejes importantes y de las herramientas importantes para la generación de empleo es la inversión. Y de esto se trata nuestra visita. Promover la inversión en la Argentina contando a los potenciales inversores cuáles son las oportunidades para crecer y para lograr mejores negocios en la Argentina. Argentina hace muchos años que está fuera del mercado internacional. Llevan 12 años de una Argentina de alguna manera aislada y nos hemos fijado como pauta de normalización de la economía en la integración al mundo. ¿Qué significa la integración? La integración significa que es ser un país donde se pueda invertir, donde se pueda hacer comercio internacional, comprar y vender, recibir inversiones. Cuando nosotros decimos inserción inteligente, tiene que ver con que hay algunas compañías argentinas o algunos sectores, mejor dicho, que están un poco atrasadas respecto de su capacidad de competitividad y por lo tanto lo que queremos hacer es hacer una inserción gradual de manera de cuidar el empleo. Pero, obviamente, el objetivo de esta normalidad es la integración y en eso estamos. Argentina, para que te des una idea del proceso de normalización, va a ser la sede de la Organización Mundial del Comercio el año que viene para su reunión ministerial que se hace cada dos años. Y bueno, es un símbolo del compromiso que tiene la Argentina con las normas internacionales y con el comercio internacional. Gracias. 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 Gracias.